... Bueno, por fin llegaron, che, por lo siempre es tarde, estamos esperando, esperando, siempre es tarde Estuvimos un poco ocupados, había una pequeña manifestación, Cachi y yo tuvimos que ir No, no pudimos, pero ahora estamos acá Feliz cumpleaños, Cachi Feliz cumpleaños Te compramos un pedacito de herring para que puedas comer, ¿querés? No Mike, pasale el herring a Cachi Pepino El pepino Cachi, ¿crees que un pepino? Apparently, es el cucumber, no el pepino Feliz cumpleaños, tío, un beso Queremos desearte muy, muy feliz cumpleaños Y que, que gane, ¿quién? River Racing Ah, Racing River Racing, que anda ganando Bueno, ahora las queremos poner a las nenas, pero las vamos a poner dentro de un ratito para que canten Salí cumpleaños El tío Cacho Ok Anelia, a las 70 más, un beso de todos acá en Canadá Batia, pasale esta ensalada a Susy Ah, sí Susy, acá tenés ensalada de zanahoria especial para usted Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Gallito Que lo cumpla Feliz Bueno, yo no, lo que pasa es que yo me tengo que ir porque River va a jugar ahora Ah Porque jugamos en sábado ¿Y sabés por qué jugamos en sábado? No Porque todo lo que era, era que queríamos Los jugadores tenían un problema con el Rebe, con el Rabino Y dijeron, se enojaron Y dijeron, vamos a jugar en llaves El sábado Y este, y por eso jugamos el sábado Bueno Pero Chao 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 tío Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños